Continuando con la información de El Balcón y principalmente en los temas del Valle de Tensa y precisamente hablando de Valle de Tensa queremos informarles un pequeño cambio que hicimos en nuestra red social de Facebook contarles que por políticas de este portal no pudimos colocar nuestro nombre El Balcón pero ahora nos encuentran como se muestra en este momento en pantallas Balcón Valle de Tensa para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, para que nos dejen diferentes likes en las fotografías y también puedan encontrar los links de las diferentes notas que vamos a estar produciendo a lo largo y ancho de este año así que recuerden Balcón Valle de Tensa en Facebook para que nos encuentren, compartan con sus amigos y tengan una ventana que una a todos los Valle de Tensa Ya entrando en los temas regionales queremos contarles que a través de la gestión de Confaboy y diferentes entidades del Valle de Tensa se logró desarrollar un ciclopaseo por las carreteras de nuestra bonita región así que para todos ustedes esta nota que estuvo en cabeza de la unidad de producción del Balcón con Juan Ricardo García y con Duván Romero con muchísimo cariño para todos ustedes a través del Balcón ¡Suscríbete al canal! 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 Y no nos doy, jugamos por la gloria, jugamos en los barrios, tres acordes, y no nos doy. Que hagamos y participemos en este tipo de actividades, los apoyan 100%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a nosotros ya los de la tercera edad. ver como la juventud también se dedica a desempeñarse en estas actividades deportivas y ojalá que logremos involucrar a la mayoría de la población. estudiantil para que tomen estas riendas del deporte y nos representen a nivel empezando departamental y luego nacional las expectativas por supuesto superaron todos los pensamientos que podría generar la primera organización de este ciclopaseo creíamos que vamos a tener cerca de 200 participantes pero sorpresa que con la convocatoria con la organización y con la muy buena planeación que se llevó por parte de los amigos concejales de huateque de sotatenza también de tence y el municipio de garagoa pues llegamos a pasar 400 asistentes participantes de toda la región del valle de tensa también de la ciudad de tunja de la ciudad de itama de paipa de socha bueno en fin diferentes partes del departamento hoy acá era bonito ver a niños que ni siquiera tenían ciclas todoterreno o de cambios y aún así están sudando niños desde los 12 13 años estuvieron participando mujeres fue una actividad que definitivamente superó todas las expectativas en este primer ciclopaseo del valle de tensa la travesía garagoa huateque que ya como vemos acá pues hemos llegado al final y vamos al almuerzo de integración con todos los participantes mil gracias a todos ustedes y